Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. ¿Cómo han visto ustedes esa unanimidad que se dio en la Asamblea Nacional para que se celebre, o para que se ponga como fecha la celebración el 25 de julio, todos los 25 de julio? Sé que lo van a llevar también a nivel internacional el Día de la Mujer Afrodescendiente. Cuéntenos. Así es. Le diré que nosotros lo tomamos con muchísima alegría, con gran responsabilidad. Sin embargo, también estamos clarísimos de que no ha sido una dádiva, no ha sido gratis, que ha sido una lucha, que ha sido un esfuerzo que hemos venido realizando a nivel nacional. Grandes lideresas comprometidas con este proceso. Creemos y estamos también convencidos de que ha faltado voluntad política de parte del gobierno nacional para dar cumplimiento con esa agenda nacional del pueblo afroecuatoriano y de manera especial de las mujeres afroecuatorianas negras o afrodescendientes. ¿Qué implica el hecho de celebrar el 25 de julio la mujer afro? O sea, ¿hacia dónde quieren llegar ustedes con esto? Nosotros no celebramos, estamos conmemorando. Todavía no tenemos nada que celebrar, seguimos en la lucha. Lo que aspiramos es que una vez que la asamblea entregue oficialmente la resolución que por unanimidad 120 asambleístas aprobaron el día jueves 21 de julio, esa resolución tendrá que irse a las Naciones Unidas para que no solo sea el Día Nacional de las Mujeres Afroecuatorianas, Negras o Afrodescendientes, el Día Internacional de las Mujeres Afroecuatorianas, Afrodesas. Esto en vista de que ya muchos países ya forman parte de esa declaratoria de la UNED, de las Naciones Unidas. Nosotros también creemos que tenemos derecho en virtud de que hemos aportado de manera significativa en el desarrollo de este país y que no hemos sido reconocidos. El gobierno de la Revolución decretó el decenio para los afrodescendientes con sus tres ejes, justicia, desarrollo. Y sin embargo nosotros no nos sentimos que hemos podido avanzar a pesar de que no ha sido por falta de voluntad o falta de trabajo de parte del pueblo afro. Ha sido la poca importancia y el poco compromiso del Estado en aportar y en entregar los recursos para que el pueblo pueda tener ese ansiado desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay trabajo, no puede haber desarrollo si no hay educación, no puede haber desarrollo si no hay salud, si no hay justicia. Eso buscamos el pueblo afroecuatoriano, que haya ese reconocimiento, esa justicia y ese desarrollo para los pueblos y nacionalidades. Cabe también... Carolina, adelante. Sí, cabe también indicar, Richard, que como decía nuestra invitada, Ecuador es un país más que tiene este derecho, pero algo que me llama la atención es que desde hace 30 años, 30 años, ya se celebra el 25 de julio como el Día de la Mujer Afro en Brasil, Colombia y Venezuela. Así que bueno, es mejor tarde que nunca. Creo que es una gran celebración porque estamos hablando de que algo tan conmemorativo, Ecuador esperó 30 años para hacerlo oficial, creo que es un avance importante. Ahora, mi pregunta para usted es ¿cuál es el siguiente paso que ustedes tienen después que esto ya sea legal? ¿Qué tienen? ¿Qué eventos tienen? ¿Qué le quieren? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo están organizados? Organizadas, perdón. Bueno, estamos organizados a nivel nacional en cada una de las 24 provincias en todos los territorios, como nosotros llamamos nuestra trinchera. ¿Y qué buscamos? Precisamente que se haga efectivo ese diseño para los afros ecuatorianos, para los afros descendientes, que se haga efectivo ese decreto ejecutivo número 60, que se haga también justicia a cada una de las personas afros que han sido discriminadas, que han sido perseguidas, que han sido ignoradas. Ese espacio que nos corresponde, como bien lo señalaba, el Ecuador es un país multietnico. El Ecuador es un país plurinacional. No puede haber un país con tantas etnias y nacionalidades, pero sin ser visibilizada, sin ser reconocida, sin ser respetada, sin ser incluida, como nosotros llamamos que no puede nunca más el Ecuador sin nosotros, los afroecuatorianos. Así es. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, el índice que ustedes tienen de la mujer afroecuatoriana en el Ecuador? ¿Tienen alguna estadística oficial? El pueblo afroecuatoriano, según el último censo, somos el 7.2%. Es una, inclusive, superando ese porcentaje del pueblo indígena. Nosotros somos el 7.2% de la población, que es una cifra bastante significativa. Ahora, también las mujeres afroecuatorianas están en una época que están más unidas y más empoderadas que nunca, porque según lo que estaba diciendo en una investigación, tienen unos proyectos que ahora van a, es como que lo que se ha dado y este conmemorativo día ha hecho que, las ha hecho sentir un empuje para ese emprendimiento y esa unidad que tienen. Quisiera que me digas si eso es cierto o no. Obviamente que lo que se resolvió el 21 de julio sí nos da esa fuerza como para decir que no hemos parado en el mar. Nosotros tenemos grandes lideresas comprometidas con nuestro pueblo y ahí la tenemos a una de nuestras insignes, la que fue presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la licenciada Raquel González, tenemos a nuestra Coordinadora Nacional de las Mujeres Afro-Ecuatorianas, a la doctora Irma Bautista, tenemos a la directora de la Fundación Azúcar, Sonia Vivero, y en cada una de las provincias tenemos grandes lideresas comprometidas. Y hablando en el género femenino, porque también tenemos entre nuestros hermanos afros, tenemos profesionales en cada una de las profesiones, tenemos artistas, tenemos exponentes. Es más, en esta empoderada, ese acto que se realizó el 21 ha dado fuerzas inclusive para que las chicas y los chicos se puedan involucrar en este proceso, porque ellos están tomando como un referente la lucha que hemos llevado nosotros, como bien lo decía usted, por más de 30 años, que venimos luchando desde que se inició, se realizó el primer congreso del pueblo afroecuatoriano en el Valle del Chota. En estos momentos es importante también indicarles que a nivel internacional también nos están observando, porque hemos sido invitadas una delegación del pueblo afroecuatoriano para participar en un acto histórico como es la posesión de la vicepresidenta del país, el hermano país de Colombia, en el cual tengo el altísimo honor de formar parte de esa delegación que va a partir para Bogotá acompañar a nuestra hermana Francia, Marco, que nos llena de orgullo y que nos llena de dignidad y de esperanza de que vendrán días mejores. Y me alegra mucho mi querida Enis que esté apoyándolos a ustedes. Yo decía, la participación ciudadana es importantísima. ¿Cómo han tomado ustedes aquello? ¿Y cómo han tomado el hecho de que, por ejemplo, no veo a efecto de alguna afro vi en algún canal de televisión, pero veo pocas hermanas afro haciendo noticias, por ejemplo? Bueno, la participación debe comenzar desde el territorio, abriéndonos los espacios. Y yo debo de reconocer que en un momento tuve la gran oportunidad que me brindó la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la licenciada Raquel González, de representarla en mi territorio, en la provincia de Santa Elena, fui su delegada provincial, donde se veía la capacitación. Eso es fundamental, una de las primeras normas, responsabilidades y funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Capacitar al ciudadano para empoderarlo en ese derecho de participación. Un derecho que no se conoce, no se puede reclamar. Y con ella comenzamos a trabajar, a meternos a todos los territorios, a las comunas, a los barrios, a los sectores, a empoderar al ciudadano en ese derecho de participación, que tiene que ser primordial en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los estados, empoderar al ciudadano, capacitarlo para que pueda ejercer ese derecho de participar. Si yo no lo conozco, insisto, yo no lo puedo participar más. Creo que cuando tengo la oportunidad o me he ganado la oportunidad, como que me están haciendo una dádiva, como que me están dando la gran bendición, venga, y después estoy agradeciendo muchísimas gracias. Este es mi derecho constitucional, el hecho que nos hemos ganado a pulso, a lágrima, a sangre. Entonces, estoy en estos momentos asumiendo ese gran reto de ser parte del listado que todavía estamos a la espera de que salga el listado definitivo de los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, para retomar de esa escuela, de esa maestra que tuvimos nosotros como delegados provinciales del Consejo de Participación Ciudadana y poder replicar en algo lo aprendido por él. Así es. Totalmente claro. Claro. No, estaba escuchando con atención y bueno, esperemos que lo que acaba de suceder sea una reivindicación de los derechos y de la dignidad sobre todo de la mujer afrodescendiente ecuatoriana. La verdad es que la mejor de la suerte ONU Mujeres Ecuador también ha tenido mucho que ver en este proceso. Creo que ustedes deberían darle un agradecimiento a esta organización mundial. Tengo entendido que ha sido clave la participación de ellos y bueno, adelante y mucha suerte. Sí, eso es verdad. ONU Mujeres siempre ha estado, ha sido solidaria y precisamente desde el Consejo de Participación Ciudadana se pudo articular acciones con ellas. Tenemos una agenda que precisamente trabajó el Consejo de Participación Ciudadana con ONU Mujeres Ecuador. Y en estos momentos también esa actividad que realizamos el 21 de julio también tuvo mucho que ver, es verdad, ONU Mujeres. Pero, ¿quién no se quiere unir a un esfuerzo, a una lucha cuando ven que es la justicia que se está haciendo presente? Cuando ven que no es una caridad que están dando, sino que es un derecho que nosotros lo hemos ganado, lo tenemos y les quiero dar una anécdota. Precisamente el 21 cuando me trasladaba en el taxi para la asamblea, el taxista me dice la pregunta porque íbamos tres afros vestidas con nuestros atuendos, me dicen ¿y ustedes van a hacer relajo a la asamblea? Actos como nosotros tenemos que tratar de desterrar y le digo señor, saque el chip de la mente porque esas actitudes racistas precisamente son las que no nos permiten a nosotros hablar. Hechos Ecuador es la televisión es la radio es la voz del pueblo